Juan presenta Jesús como Dios y en esta serie que vamos a estar estudiando a partir de hoy intentaremos dar un vistazo a algunas o muchas de las obras y milagros de Jesús tratando de encontrar en ellas algunas enseñanzas que quizá no habíamos visto no sé si a ustedes les ha pasado que se saben un versículo de memoria y a veces alguien enseña acerca de ese versículo y usted dice yo no había visto ese versículo así pero usted se lo sabía de memoria y así pasa a veces con las obras de Jesús las conocemos de memoria porque desde pequeño nos las están enseñando con el librito con la escuelita dominical con las películas también de Semana Santa siempre presentan como las mismas obras de Jesús esto aquello y a veces las conocemos de memoria así cuando resucitó a Lázaro pero cuánto tiempo duró Lázaro muerto esas cosas detalles pequeños son los que a uno no le pone cuidado no como que no puso cuidado pero tiene una intención recordemos que la palabra de Dios y los relatos acerca de Jesús siempre tienen una intención no están escritos así porque si siempre tienen una intención la importancia de estudiar los hechos o acontecimientos o sucesos o milagros de Jesús está en que queremos ver actuar siempre o entender el sentido y el sentimiento de la historia y quiero hacer la aclaración aquí con las dos una el sentido de la historia es lo que nosotros agarramos para nosotros lo que usted estudia y agarra y lo hace suyo y dice este es el sentido para mí de esta historia y el sentimiento de la historia es el momento en el que pasó a veces nosotros nos quedamos en el sentimiento y nos conocemos la historia al derecho y al revés decimos así Jesús y cuando sanó al ciego pero cuántos ciegos sanó Jesús cuántas historias hay de Jesús sanando ciego cuando Jesús sanó a un niño pero cuántos niños sanó recuerdan alguno de ellos no era uno solo fueron varios cuando Jesús no se caminó sobre las aguas ese es uno de los que más uno uno recuerda cuando Jesús caminó sobre las aguas y que también Pedro tuvo la oportunidad de hacerlo el sentimiento en lo que pasó el acontecimiento cómo se sintió Jesús cómo se sintió Pedro en esa ocasión cómo se sintió el paralítico que ya no era paralítico cómo se sintió el ex endemoniado cómo se sintió ese es el sentimiento de la historia el sentido es lo que vamos a tratar nosotros de estar estudiando porque el sentimiento lo tenemos claro no podemos leerlo y listo ahí dice tal cosa tal cosa tal cosa y listo pero nosotros vamos a tratar es de sacarle el sentido para nosotros que es lo que quiere el Señor darnos a través de esta historia entonces para dar de pronto inicio a esta historia como tal vamos a tener claro y como les dije hace un momento que nuestra tarea al estudiar las obras de Jesús que vamos a iniciar a partir de hoy no es mirar simplemente los acontecimientos pasó esto pasó esto pasó esto y pasó esto ah ya me lo sé de memoria sino la intención al empezar a estudiar las obras de Jesús es ver esas pequeñas o grandes características que nos enseñan algo y que nosotros hemos pasado por encima y hoy vamos a iniciar a hablar acerca de las bodas de Caná y vamos a tratar de que en cada enseñanza vamos a tratar de dar algunas curiosidades de la historia algunas curiosidades de la historia que tenemos ahí en pantalla vamos a leerlas yo las traté de poner ahí para que todos las pudiéramos leer mentalmente o si queremos también hacerlo en voz alta dice la primera curiosidad dicen en Palestina un matrimonio o un casamiento era una celebración muy especial tanto así como celebrar hoy el 7 de agosto o el 20 de julio es decir era algo llamativo para toda la sociedad hoy cuando se celebra una boda o un matrimonio es llamativo o es importante para los involucrados para la familia, para los esposos o novios y para los amigos del entorno como tal en esa época era importante para toda la sociedad es decir cuando se casaba tal persona la sociedad se alegraba porque para ellos era muy importante mantener esa raza por decirlo así, no ese linaje de judíos y que se formara un nuevo hogar con la mentalidad de seguir creciendo la línea o el linaje de judíos era importante para todos dice la segunda característica alguien la alcanza a leer y la quiere leer los miércoles se celebraban las bodas de una muchacha virgen porque también habían bodas de personas que no eran virgenes este tipo de celebración de la cual vamos a estar hablando es de esa es decir que ya sabemos que si se estaba celebrando esta historia pasó un miércoles para nosotros obviamente para los judíos no se trata de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes sino el primero, segundo, tercer día tercera curiosidad los festejos duraban mucho más de un día o de unas cuantas horas que dura ahora una fiesta de matrimonio dura que tres horas más o menos a veces con la comida, con lo que comen más o menos tres horas y la gente ya se está yendo porque ya está tarde en algunas aguantan la comida para que la gente se quede un rato se quede un rato ahí hasta que repartan la comida en esa ocasión o en esta historia que estamos viendo y en la historia de la antigüedad los matrimonios o las bodas o los festejos como tal duraban aproximadamente siete días es decir que no era solamente la comidita la entrada nupcial la salida, los aplausos, el arroz que le tiran así encima y ya no eran siete días celebrando en uno de esos apareció apareció Jesús en la historia como tal ¿alguien quiere leer la próxima curiosidad? bien, tenían como un desfile por toda la ciudad o sea no era que salían de acá digamos que vamos a celebrar aquí una boda o un matrimonio y de ahí se iban para el hotel o para la luna de miel y listo ya se acababa y listo el resto de gente para su casa y ya bueno se casó bueno qué chévere listo estuvo bonito el matrimonio no sino que cuando terminaba salían y hacían todo un desfile con la pareja como tal por toda la ciudad porque era importante tanto para la familia como para la sociedad ver cómo o ser testigo de cómo ese hogar iniciaba a seguir reproduciendo el linaje como tal y la última dice ellos no se iban de luna de miel no existía la luna de miel en ese momento como tal como la vemos ahorita que se van lejos y se van de paseo sino que se quedaban en su casa en la cual el hombre había estado trabajando un año completo para hacer su casa y durante una semana tenían abiertas las puertas para recibir a los invitados es decir el movimiento de gente en esa casa era continuo iban, venían, saludaban estaban, el regalo cómo están, cómo les va la fiesta llegaba la familia de tal persona y se armaba otra fiesta y se iban esos y llegaba la otra familia del amigo yo no sé dónde y se armaba otra vez la fiesta como tal de ese de ese como por decirlo así tradición hoy no nos queda nada no no está eso de que dure siete días siete días la fiesta una semana o que los novios digamos están en esta casa y las puertas están abiertas con sillas y con todo acomodado para que el que quiera llegar a hacer fiesta pueda llegar a hacerlo eso prácticamente se quedó en el pasado incluso en la tradición judía y al final dice que se les trataba como reyes y sus deseos eran cumplidos durante este tiempo ese era el privilegio que tenían los novios durante una semana que lo que ellos pidieran los que estaban en esa fiesta les iban a a tratar de dar ese deseo podían pedir prácticamente lo que quisieran obviamente no iban a pedir nada fuera de la voluntad de Dios pero si podían pedir lo que quisieran que si a las dos de la mañana les dieron ganas de comer algo pues podían pedirle a cualquiera tengo como hambre será que usted y esa persona por ser el invitado y porque además eran los novios los que pedían tenían la responsabilidad de cumplir ese deseo esas son algunas características o algunas curiosidades de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana acerca de el primer acontecimiento y además el primero también de esta serie de Jesús en la tierra en su ministerio tenemos ahí la historia de Jesús convirtiendo el agua en vino y una serie de características llamativas que mientras la estudiaba tuve que decir lo que les dije hace un momento yo no me he dado cuenta de eso no había pensado en eso como tal y vamos a empezar hablando acerca de Jesús convierte el agua en vino o de agua a vino y la primera característica de la obra de Jesús es que vamos a estar hablando acerca de la obra de Jesús es perfecta ese es el primer enunciado que quiero resaltar en esta mañana la obra de Jesús es perfecta y vamos a ver cómo en esta historia nos damos cuenta de eso o cómo podemos resaltar ese primer enunciado y Juan 2 3 al 5 nos dice quien lo quiere leer ahí donde estamos versículo 3 4 y 5 y el 5 bien tenemos ahí el inicio del problema pero al mismo tiempo la resolución del problema a quien tenemos o cuáles son los protagonistas que tenemos ahí en esa historia en ese en ese parrafito nada más a María Jesús y también a los sirvientes o siervos como se le quieran llamar cuál era la situación cuál era el problema que el vino se había acabado y en la sociedad judía el vino era súper importante en las fiestas el hecho de que no hubiese vino en una fiesta significaba o era también visto como una humillación para los de la fiesta porque era como decirles los invito a una fiesta pero no tengo nada que darles los invito a una fiesta pero no les voy a dar nada los invito a que se vengan a reunir nada más a que se sienten ahí y ya aunque en esta ocasión tenemos claro que si hubo vino si había vino pero en el momento en el que Jesús llega y después de cierto tiempo supongo no creo que Jesús se haya entrado y pum se acabó el vino yo creo que entró y estaba ahí compartiendo y de pronto en ese compartir resulta que el vino se acabó esto podría acarrear hacia los novios que eran los que estaban organizando y principalmente hacia el hombre de ese nuevo hogar vergüenza porque lo iban a recordar como el hombre que en su boda en su matrimonio en su fiesta de siete días y al principio mire que nos da la historia nos dice que Jesús llegó en qué día al tercer día es decir estaba empezando hasta ahora estaba hasta ahorita empezando la fiesta y ya no había ya no había vino para compartir es decir que faltaban por lo menos unos cuantos días más de celebración por lo menos un par yo creo que mucho más de celebración pero el vino que se había preparado para todo ese evento se había acabado cuando Jesús llegó no sabemos si de pronto porque Jesús llegó con sus discípulos y no esperaban a los discípulos y mejor dicho se acabó el vino con los discípulos de Jesús hay que marcarla ¿cómo? bueno si eran doce creo que hasta el momento ahí creo que todavía no habían doce pero si habían creo que como cinco o seis hasta ahorita iba Jesús seleccionando sus discípulos pero eran más o menos seis personas las que habían llegado ahí con Jesús y en esta ocasión cuando llega Jesús a esta fiesta invitado porque dice que lo invitaron faltó el vino se acabó el vino no había nada para dar aparece la mamá de Jesús es decir María aparece María y le dice ¿a quién le dice? ¿a quién acudió María? ¿qué posibilidades existían para solucionar el problema del vino? ¿qué alternativas habían para solucionar ese problema en ese momento? pongámonos creativos en ese aspecto bueno esa sería una la de Juan Manuel salir a buscar más vino se supone que estaban en una tierra de viñedos Israel uno de sus principales frutos es la uva y de ahí se sacaba no diría pues tan fácil pues vayan compren otro montón pero pasa y acontece que la celebración estaba programada desde antemano con cierto presupuesto y siempre se hacía así es decir se destinaba tantas cantidades para la fiesta como tal pero estas personas que estaban invitadas pues de pronto tomaban tomaban bastante y se acabaron el vino de la nada no sabemos a qué hora llegó Jesús pero yo creo que podía haber existido la posibilidad de salir a buscar a buscar vino vamos a ir a buscar vino a comprar vino aunque era mucho vino lo que necesitaban porque faltaban días todavía de celebración y todavía tenía que mantenerse el vino como tal qué otra alternativa podía existir qué solucionaría usted si se le acaba el vino como tal cuál bueno a comprar hit y frutiño de uva y rendirlo o gaseosa de uva y rendirla y compartirla como tal pero tenía que ser vino no podía ser otra cosa porque era la tradición y si hubiesen dado otra cosa serían recordados como la boda o el matrimonio en el que no dieron vino y si no hubiesen encontrado una solución hubiesen sido recordados como la boda o el matrimonio en la que se acabó el vino y era tradición que existiera esas cantidades grandes de vino como tal tenemos acá el problema y tenemos acá también a María buscando la solución quizá se le acercaron a María y le dijeron los sirvientes le dijeron María se nos acabó el vino quizá María estaba involucrada en el staff en los que están organizando la fiesta como tal de pronto era algún cercano a María o a Jesús también para que estuviese involucrada y pues tenía que tener alguna cercanía con los novios pero le acercan a María y le dicen María se acabó el vino y cuál fue la solución que encontró María a quién buscó María no buscó a los novios para decirles se nos acabó el vino o al maestresala que muestra después que es como el que organiza la fiesta o el que está dirigiendo el animador el que oficializa también la fiesta ni siquiera lo buscó a él que era como el que estaba al frente para decir vamos a hacer una vaca y vamos a comprar vino entre todos a quién buscó María a Jesús por qué María buscaba a Jesús por qué creen ustedes que María buscó a Jesús quién era Jesús para María y el hijo que le había prometido quién de a dónde había venido ese hijo y ya tenía claro lo que había vivido y sabía que ese hijo había llegado de una manera sobrenatural principalmente era hijo también de la naturaleza divina dice que ella concedió por el espíritu del Señor entonces ella tenía claro a través de su experiencia que el único que había en esa fiesta enorme que podía solucionar el problema era su hijo Jesús porque lo conocía porque sabía quién era y a veces nosotros también pasamos por ese problema conocemos a Jesús conocemos al Señor tenemos un sinfín de conocimiento de Él de versículos en nuestra cabeza de nombres de Dios de palabras para aprendernos y para decirle en las oraciones pero no lo buscamos cuando estamos en problemas sino que nuestra primera alternativa es ir a comprar vino o nuestra primera alternativa es rendir con algo algo para poderles dar a ellos y conocemos a Jesús conocemos a Dios y sabemos que es la solución que tenemos para nuestros problemas dada por Dios pero aún así nosotros no le buscamos María Siloiz María sabía quién era Jesús conocía a Jesús y sabía que era la única persona ahí el único ser ahí que podía solucionar su problema y es por eso que María tenía claro que la obra de Jesús era la única perfecta en ese lugar y por lo tanto le buscó porque sabemos que la obra de Jesús es perfecta por eso a Él le buscamos porque sabemos que la obra de Jesús es perfecta por eso a Él le obedecemos es la segunda característica que dice el versículo 5 bien había posibilidad de que obviaran algún mandato de los que Jesús le dijera que les dice María María no le dice hagan todo menos esto hagan todo lo que Él les diga a menos que les diga que toca ir a comprar vino Él le dijo ella le dijo hagan todo lo que Jesús les vaya a ordenar ahí están las dos características que a veces pasamos nosotros mientras vivimos cuando estamos en problemas cuando se nos acaba el vino como en esta ocasión cuando se nos acaba el vino nuestra primera alternativa a veces no es Jesús a veces no es Dios a veces nuestra primera alternativa es nuestro bolsillo a veces nuestra primera alternativa es el vecino a veces nuestra primera alternativa es el préstamo a veces nuestra primera alternativa es el contacto que tengo en alcaldía o el contacto que tengo por allá en el trabajo el gerente el que está aquí el que está al frente mi mamá mi papá o el que está de pronto más cercano a mí o algún familiar aunque conocemos que la obra de Jesús es perfecta a veces no le buscamos cuando estamos en problemas cuando necesitamos que Él obre y cuando le buscamos a veces también nos pasan que no le obedecemos y es la otra circunstancia que pasamos decimos a veces hacemos las cosas bien arrancamos haciendo las cosas bien se nos acaba el vino volvemos a la historia y lo primero que buscamos es a Jesús decimos bueno vamos a orar sentémonos y vamos a orar busquemos a Dios Señor tal cosa y empezamos a estudiar la Biblia y resulta que en la Biblia me dice que estoy haciendo esto mal o que tengo que dejar este pecado para poder solucionar esta situación que estoy viviendo o que tengo que dedicarme mucho más al Señor o que los problemas son por esto o por aquello y ya eso no nos gusta cuando el Señor nos responde ya no nos gusta y empezamos a decir no, no creo que que sea por ahí mejor dígamosle a mi mamá que tal cosa o dígamosle al vecino o el contacto que tengo y volvemos otra vez a tratar de solucionar nuestros problemas María no intentó solucionar nada María buscó al que lo podía solucionar María no dijo bueno no sé el poquito vino que hay ahí echenle agüita y odelen menos repartan menos a los no dice la historia que María lo primero que hizo fue Jesús se nos acabó el vino y lo segundo que hizo fue hagan todo lo que él diga o sea que tenía plena confianza en que Jesús iba a hacer lo mejor de que su obra era perfecta buscamos a Dios para obedecerle en lo que nos ordenen a través de su palabra mi hermano si usted busca a Dios si usted necesita de Dios si usted quiere que Dios sobre obedezcale cuando él le responda porque esa es la otra característica decimos Señor pero por qué me pasa esto y voy a buscar al Señor y voy a conectarme con él y voy a empezar a hacer las cosas de la mejor manera pero cuando el Señor responde y nos manda o nos ordena a hacer cosas a veces fuera de lo que nosotros queríamos o teníamos planeado entonces ahí ya no creemos del Señor no no Señor eso no otra cosa mejor cualquier cosa menos eso pero se supone que buscamos a Dios porque él es el único que puede hacer la obra perfecta porque le conocemos y porque sabemos y confiamos en él y a veces es curioso pero suele pasar que buscamos a Dios ya con un plan o un objetivo es decir decimos de boca decimos oremos y cerquémonos al Señor y vamos a buscar a Dios y vamos a leer la Biblia y vamos a estudiar pero en nuestra mente está maquinando bueno después de aquí voy a llamar a tal persona y voy a decir esto eso es ser hipócrita porque yo no estoy buscando a Dios estoy solamente aparentando buscar a Dios pero por dentro estoy tratando de solucionarlo todo si usted va a buscar al Señor y como Jesús dijo después en su ministerio dijo vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar ese es el propósito de cuando buscamos a Dios María no buscó a Jesús y empezó a alertar a todo el mundo ay se nos acabó el vino que vamos a hacer no María buscó a Jesús Él lo va a solucionar ya descansemos ahí hagan lo que Él ordena la obra de Jesús es perfecta y si nosotros buscamos a Jesús para experimentar su obra tenemos que obedecerle en lo que Él nos ordene las ordenanzas del Señor para nuestra vida tampoco aparecerán en un sueño o así en la que vamos caminando y la rosa de Jesús me sopló y la luz apareció y sentí el llamado no el mensaje y las ordenanzas de Jesús para nosotros aparecen es en su palabra así que si usted busca al Señor en oración es cuando usted le cuenta a Él que está pasando es cuando como María en ese caso María oró María buscó a Dios y le dijo se acabó el vino y la respuesta de Jesús vino después ahora nosotros no escuchamos al Señor así audiblemente pero si podemos leerlo y en esta mañana podemos experimentar que el Señor nos está diciendo que la obra de Él siempre es perfecta nunca nunca falla y si lo buscamos busquémosle de corazón la segunda característica que quiero resaltar en esta mañana acerca de esta historia de las bodas de Cana es que la obra de Jesús no solamente es perfecta sino que también es divina diríamos bueno pues si no o sea es Dios obrando como tal pero hay unas características en esta historia que a mí me llamaron mucho la atención acerca de lo que de lo que Jesús hizo como tal y vamos a estar leyendo en el mismo pasaje de Juan 2 el versículo 6 al 10 6, 7, 8, 9 y 10 5 versículos para leer la primera obra o la primera característica de cuando decimos la obra de Jesús es divina en nuestra vida es que está fuera de la lógica humana que usó Jesús para solucionar el problema del vino en donde que usó agua y en donde le iban a echar que característica hay de las tinajas ahí de piedra y hay otra característica versículo 6 dice que era eran utilizadas para la purificación o en el rito conforme al rito de la purificación de los judíos estas tinajas a veces en las películas de estaba viendo por ahí un video lo quería poner pero pero en esa en esa parte no había no había similitud con el relato esas tinajas en realidad no eran unas cositas así pequeñitas recordemos que era mucha gente y que todavía faltaba mucho tiempo para la fiesta esas tinajas eran grandes y luego dice también incluso que en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros los cántaros eran mucho más pequeños si el cántaro era como el tamaño de ese parlante más o menos imaginémonos pues dos o tres de esos entonces la tinaja tenía que ser mucho más grande mucho más grande en esas tinajas o esas tinajas no eran destinadas para hacer vino en dónde echan el vino cuando lo sirven según las películas bueno hoy lo echan en barriles de madera como tal en esa época eran usadas el barro las mollas que conocemos nosotros pero eran tinajas de barro ahí era donde se servía como tal el vino y estas eran de qué eran de piedra uno diría pero por qué va a usar las de piedra por qué no usa las de las de las que habían de vino las que se acabaron porque si se acabó el vino es decir que las tinajas donde estaba el vino estaban ahí estaban vacías pero el señor no usó esas quizá para evitar que dijeran ah es porque eran las mismas del vino entonces algo pasó ahí en el vino él lo hizo totalmente fuera de la lógica humana ni siquiera usó unas tinajas que eran del material como normalmente se usaba y tampoco usó unas tinajas que estaban destinadas para eso estas estaban destinadas para el rito de purificación que se limpiaban los judíos en el rito de purificación que se limpió usted antes de comer las manos eso lo hacían ellos se limpiaban las manos se limpiaban un poco la cabeza y había otra cosa que se limpiaban los pies esa era el agua que estaba ahí en esas en esas tinajas el agua que ellos usaban para limpiarse los pies sería que lógicamente hablando desde el punto de vista humano esas tinajas las usaríamos nosotros para si fuéramos nosotros Jesús para solucionar el problema del vino hubiésemos de pronto nosotros pensado no traigan las tinajas con las que se limpian los pies o el agua donde está para limpiarse los pies y ahí vamos a hacer algo con eso no uno buscaría las que se usó para el vino o si toca comprar otras pero que sean para vino pues entonces compramos otras para vino Jesús obra fuera de la lógica humana y hermano si usted busca al Señor y quiere que el Señor obre tenga claro que el Señor no va a orar como usted quiere el Señor va a orar según su según su carácter según su carácter el Señor va a orar según lo que él ha propuesto como tal no va a orar según lo que usted tenga ya pensado no va a orar según lo que usted crea que es usó agua que similitud tenía el agua con el vino se parecen en algo el sabor en nada usó las vasijas que se usaban aunque se tenían predestinadas para lavarse los pies y las manos ni siquiera usó algo que era para vino sino usó algo fuera de eso usó un material que no era el que se usaba usualmente para el vino las piedras en lugar el material de la piedra en lugar del barro como tal si usted busca al Señor y usted está dispuesto a obedecerle como veíamos atrás tenga claro mi hermano que la obra del Señor no será según su lógica humana la obra del Señor no será como usted piensa que el Señor va a orar el Señor va a orar a veces de manera sobrenatural va a orar a veces de manera que uno no sabe cómo explicarlo que uno dice no sé no sé qué pasó pero algo pasó bueno ahí estaba Jesús usando la vasija de piedra ahí estaba el Señor usando las cosas que lógicamente uno no pensaría para usar ahí estaba él usando fuera de la lógica humana pero también fuera del tiempo humano esa es otra característica que a veces nosotros marcamos cuando buscamos al Señor que vamos o diciéndole al Señor Señor ayúdanos en tal cosa ojalá que sea así y ojalá que sea en este tiempo y ojalá que sea de esta manera que es lo que vamos a ver ahorita en la otra a veces buscamos al Señor así le decimos Señor está bien necesitado tengo este problema ayúdame Señor pero ojalá que sea de esta manera con estas personas o como yo ya lo tengo planeado y ojalá que sea antes de un mes porque es que necesito y si puede ser ya pues mejor necesito solucionar esto de una vez vamos al Señor poniendo nuestra lógica humana y poniendo nuestro tiempo humano para que el Señor obre según eso decimos aquí y aquí Señor a este tiempo y en este lugar pero el Señor obró fuera del tiempo humano quiero que leamos o tratemos de buscar en lo que acabamos de leer en qué momento como tal se relata que el agua se convirtió en vino ajá dice dice algún momento como tal dice y en este momento se convirtió el agua en vino no dice no no le llama la atención el milagro era ese que el el agua se iba a convertir en vino el milagro no era que Jesús estaba haciendo las cosas el milagro no era que que usó esta vasija o que usó esta otra o que no usó aquella el milagro era que lo que ellos llevaron delante del maestre sala era agua era agua o sea ellos no los sirvientes iban mentalizados de que lo que le estaban poniendo ahí era agua no hay un momento específico humano en el que ese milagro sucedió y eso nos debe llamar la atención a pensar que también el Señor obra fuera de nuestro tiempo no busquemos al Señor tratando de moldear al Señor para que haga las cosas a mi tiempo porque a veces cometemos ese error y ahí el Señor no responde tristemente ahí el Señor no responde hace mucho tiempo hablábamos de eso lo que es el tiempo del hombre lo que es el tiempo de Dios y marcábamos la pauta de que el tiempo del hombre se seguía por las horas por el reloj por los minutos pero el tiempo de Dios seguía por los propósitos y hasta que no se cumpla el propósito que el Señor quiere para mí por esta situación por este problema por esta circunstancia no vendrá la respuesta así que lo que nosotros tenemos que pedir cuando buscamos al Señor es Señor obra a tu manera fuera de la lógica humana y también obra a tu tiempo porque es perfecto obra a tu tiempo mi tiempo es imperfecto a veces planeamos cosas para el día y no las hacemos nos quedan faltando cosas el Señor planeó nuestra vida y nada se escapa de ese plan que Él tiene para nosotros y hasta que no se cumpla el propósito que Dios tiene con la dificultad que estamos pasando el Señor no va a dar la respuesta hasta que nosotros no entendamos cuál es ese propósito también no podremos salir a experimentar la nueva el nuevo propósito entonces el Señor obra fuera de la lógica humana no va a obrar como usted quiere y el Señor obra fuera del tiempo humano no va a obrar cuando usted quiere que obre y la tercera característica es que el Señor obra fuera de la calidad humana quiero que leamos o que repasemos cuando el agua llega al maestre Sala que dice que probó es decir ahí ya cuando Él la sacó ya era vino y que cuál es la característica que sigue diciendo le damos el versículo 9 y 10 el maestre Sala o el líder que estaba presidiendo esta ceremonia conocía a Jesús o conocía de dónde vino esa agua no dice el versículo 9 que Él no sabía de dónde era perdón esa agua no ya era vino Él no sabía de dónde había aparecido ese vino cuando Él lo prueba le dice que los sirvientes si lo sabían cuando Él lo prueba llamó al esposo y le dijo es decir al que iba a quedar en humillación si se enteraba toda la gente que esa fiesta ya no tenía ya no tenía vino y le dice todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya había bebido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora la tradición era esa que en una celebración lo primero que se tomaban que era el mejor vino el vino más sabroso para que cuando ya se fuera acabando ese vino pues se tomaban lo que de pronto no tenía la misma calidad como tal según la tradición en esta fiesta ya había pasado eso porque se había acabado todo el vino es decir que se había acabado el vino bueno que la familia había organizado para que se tomaran y también se había acabado el vino regularcito ya no había vino de nada ni del bueno ni del regular como el maestro Sala no sabía cómo era la situación de todo lo que había pasado con el agua y con las tinajas como tal para el maestro Sala o para el líder para el que estaba presidiendo cuál fue el mejor vino y él ya se había tomado el mejor vino que la familia había organizado es decir que la calidad del vino o de la obra del señor era superior a la calidad del vino que humanamente se había hecho porque el vino que se habían tomado al principio de la fiesta que era supuestamente el mejor el más rico que había para esa fiesta fue hecho por hombres normal como cualquier vino allá espichado y fermentado no tenía el mismo el mismo nivel de alcohol como los vinos que probamos nosotros ahora que decimos uy este vino ya me puso como caliente las rodillas no tenía ese nivel de alcohol como tal así como que nosotros lo probamos de poquito que decimos uy ya es suficiente no era ese nivel era mucho más bajo el nivel de alcohol no era tan fermentado pero aún así la calidad incluso de las uvas eran las mejores se apartaban las mejores para hacer el vino con el que se iba a iniciar la fiesta ese se acabó hecho por hombres luego las que estaban más feitas bueno hagamos también con este para después de tantos días de la fiesta ese también se acabó y este que el señor jesús hizo lo identifica el líder que había estado en muchas fiestas que conocía de muchos vinos que sabía cuáles eran los vinos dice este es el mejor vino porque lo dejaron para el final si normalmente se pone al principio era el mejor porque no lo hizo el hombre era el mejor porque lo hizo el señor era el mejor porque lo hizo dios y esa es la tercera característica mi hermano el señor no va a orar según lo que usted cree que es lógico el señor no va a orar según en el tiempo que usted quede que es necesario y el señor no va a orar según la calidad de lo que usted cree que necesita él lo va a hacer mucho mejor pero usted necesita buscarlo como hizo María y cuando lo busque y el señor le responda obedecerlo que estas son las características que tenemos como tal en nuestro hacer como tal le buscamos y le obedecemos y el señor obra fuera de lo que nosotros creemos fuera de nuestro tiempo y fuera de la calidad que nosotros creemos que es la mejor el señor siempre quiere para nosotros lo mejor pero no lo mejor según nuestros estándares de lo mejor lo mejor según los estándares de dios y el señor no hizo el vino similar al bueno que se habían tomado al principio el señor hizo el vino mucho mejor que el que se habían tomado ya mucho mejor que cualquiera que hubiese probado cualquiera los que estaba ahí de donde salió de agua de lo ilógico buscamos a dios para que obre a su manera y no a la nuestra cuando usted busca al señor olvídese de sus planes olvídese de su tiempo descanse en él él algo va a hacer y al tiempo de él lo va a hacer cuando usted experimente eso ojalá que cuando usted vuelva a tener problemas lo busque otra vez así y recuerde oiga cuando yo tuve este problema y lo busque así el señor obró quien sabe como lo hizo quien sabe donde sacó las tinajas el agua y que hizo pero lo hizo lo mejor ni por mi mente no había pasado hacerlo así pero por la mente del señor si si había pasado si buscamos al señor lo buscamos para que obre a su manera y no a la nuestra y la tercera característica la obra de jesús no solamente es perfecta no solamente es divina sino que también es intencional es decir tiene una proyección va dirigida a alguna parte tiene un propósito no está hecha así porque si el señor no multiplicó perdón no hizo vino de agua por solamente hacer vino de agua y listo bueno listo un milagrito ahí que me hice de gratis dice un pastor esta me la pagan por aparte no el señor no lo hizo con un propósito así x leamos lo que dice el versículo 11 dos cosas dice que pasaron ahí después de todo eso no dice bueno uno dice que este fue el principio de las señales o sea que no se quedó solo con el vino sino que ahí en adelante empezaron las señales de que ese era jesús el prometido y luego dice que pasaron dos cosas las dos cosas las podemos poner ahí en pantalla la intención de la obra de jesús en esta situación en esta historia que tenemos en primer lugar tenía la intención de manifestar cual gloria la gloria de quien de dios no tenía la intención de manifestar la gloria de los novios con el vino que quedó muy rico ni manifestar la gloria de la fiesta uy que fiesta tan bien organizada sino que los que se dieron cuenta de cómo pasó el milagro testificaron de que era la gloria de dios la gente se dio cuenta de que eso no había pasado así porque así que ni siquiera había sido maría la que solucionó el problema maría buscó a jesús dijo ahí está hagan lo que él diga porque chocha no puedo hacer nada y lo que hizo jesús fue perfecto divino y ahora intencional dice que manifestó su gloria y en segundo lugar eso manifestó su gloria y además tenía la intención también de fortalecer la fe dice que manifestó su gloria y luego dice y sus discípulos creyeron en él su fe de ese hombre que había venido y que los sacó de lo que estaban haciendo y que estaban iniciando hasta ahora su ministerio creció porque se dieron cuenta de que el señor obró de que el señor lo hizo divinamente de que el señor lo hizo perfectamente y ahora se están dando cuenta de que la obra del señor tenía una intención y era fortalecer su fe así también es en nosotros la obra de dios cuando nosotros experimentemos la respuesta de dios no nos gloriemos a nosotros mismos de lo que ha pasado porque a veces decimos vemos lo que lo que hizo el señor y a veces decimos es que si yo no hubiese hecho esto no hubiese pasado lo otro no podríamos decir es que si maría no hubiese usado buscado a jesús no porque quien motivó a maría a buscarlo dios dios mismo lo motivó el padre motivó el padre motivó a maría para que buscara jesús o sea no hay nada que humanamente se haya hecho porque si porque uy la capacidad humana está ahí no la capacidad divina es la única que está en nuestra resolución de problemas dios obra con la intención de que se manifieste la gloria de él y hermano cuando usted reciba la respuesta del señor glorifique a dios porque el dios que hizo esto del agua en vino también está orando en su vida el dios que hizo todos esos milagros de la nada de agua quien se iba a imaginar que iba a salir vino de tinajas que ni siquiera eran para vino también está orando en su vida con cosas que usted quizá no sabe con cosas que quizá usted no sabe cuándo van a pasar pero que lo está haciendo cuando llegue el momento en el que usted identifique el señor lo hizo en mi vida glorifíquelo a él y no se glorifique a usted mismo no diga uy estuvo buena la decisión que tomamos gracias a dios por motivarme a tomar esa decisión si el señor no hubiese puesto el deseo en mi de hacerlo pues no hubiese pasado nada glorifíquelo a él y luego dice tiene la intención de fortalecer nuestra fe sus discípulos creyeron en él y eso yo creo que ojalá también lo estemos experimentando cuando vemos como el señor responde que nuestra fe en ese dios que no vemos pero que sentimos crezca que nuestra fe en ese dios que no sabemos cuando ni cómo va a orar pero que cuando responde está ahí para nosotros crezca que hayamos crecido nuestra fe a manera de que experimentamos la respuesta de dios la obra del maestro en nuestra vida siempre tendrá el propósito de ayudarnos a bien a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a dios si usted le ama todas las cosas que pasen en su vida tendrán el propósito de ayudarle a bien aunque las aunque las cosas que pasen sean feas para nosotros aunque nosotros digamos uy no esta dificultad económica que estoy pasando uy no esta dificultad física que estoy pasando esta enfermedad esto si no no me lo aguanto más ahí está el señor el mismo que le dijo venga descansen y también le está diciendo eso tiene un propósito de bien pero usted tiene que amar al señor para poder experimentar ese propósito de bien para nuestra vida de la misma manera en que jesús cambió el agua en vino y esto lo hizo sin y esto lo hizo y esto hizo que la preocupación y la posible humillación de los novios se convirtiera en alegría así el señor también cuando llega a nuestra vida cambia todo lo imperfecto lo triste y sin sabor en gozo alegría paz y esperanza está el señor obrando en nuestra vida y si ya lo hemos experimentado le estamos dando la gloria a él eso está acrecentando nuestra fe o seguimos viviendo así sin realmente experimentarlo y sin realmente hacerlo nuestro como tal el señor jesús obró de una manera perfecta el señor jesús obró de una manera divina sobrenatural si lo quiere llamar así y el señor jesús obró de una manera intencional tenía un propósito y así también en nuestra vida tiene un propósito las cosas que estén pasando por nosotros ha hecho jesús algún cambio en nuestra vida ha perdido de pronto algún problema en en gozo ha de pronto ha de pronto experimentado como lo que aparentemente podía ser una dificultad que venía el señor después la convirtió en una oportunidad para disfrutar de algo así como el vino como el agua y el vino el problema era que no había la humillación que se venía era lo que lo que podía acarrear la familia como tal los organizadores de la fiesta pero jesús apareció y cambió eso ese futuro ese destino al cual iba esa fiesta de humillación de decir esa fiesta no ni vino dieron se acabó ese vino como tal ahí apareció jesús y cambió ese destino que era como el que se esperaba lo cambió y dijo no esta va a ser la mejor fiesta y de ahí salieron diciendo el vino que dieron en esa fiesta de lo mejor que he probado y si no iban a probar ningún otro vino con esa calidad porque lo hizo el señor así también obra el señor en nosotros lo hace de la mejor manera pero busquémosle y obedezcamosle ¡Gracias!